Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a continuar con el ciclo de cómo calcular una batería de condensadores. Bien, en este vídeo vamos a ver concretamente cómo calcular la batería a partir de los datos que podemos obtener de nuestra factura eléctrica. Básicamente tenemos que entender primero cómo nos penalizan, cómo se hace este cálculo de penalización que hemos encontrado en nuestra tarifa eléctrica, en nuestra factura eléctrica. Bien, en el mercado español básicamente las tarifas que sí que pueden plantear o pueden presentar una penalización por energía reactiva son básicamente las tarifas 3.0, 3.1, que básicamente son para usuarios de menos de 450 kilovatios de potencia contratada, concretamente la 3.0 es cuando tenemos el contador en la parte de baja tensión y las 3.1 ya tendríamos el contador en la parte de alta tensión. Y luego tendríamos todas las tarifas 6.1, 6.2, etcétera, que serían todas aquellas que tienen una penalización, perdón, un contador en la parte de alta tensión. Lo que debe de quedar claro es que las tarifas 3.0 y 3.1 únicamente son prenezables los periodos 1 y 2, quedando exento de prenezación el periodo 3. Y las tarifas 6.1, 6.2, etcétera, únicamente son prenezables el periodo 1 al periodo 5, quedando exento de prenezación el periodo 6. Bien, teniendo claro qué periodos son los prenezables y cuáles no, ahora vamos a ver cómo se aplica la penalización. Básicamente necesitamos entender dos cosas. Por un lado, cuál es el coseno phi promedio que hemos tenido en cada uno de los periodos y por otro lado el exceso de energía reactiva que hemos tenido en cada uno de los periodos. Bien, el primero es el coseno phi del periodo. Básicamente tenemos que calcular a partir de la energía reactiva y energía activa que hemos consumido en ese periodo. Podemos saber cuál es el total, el coseno phi promedio que hemos tenido. Si el coseno phi se comprende entre 0.95 y 0.8, debemos aplicar o tiene un coste de 0.041554 euros el KVR hora de exceso. En cambio, si tenemos un coseno phi inferior a 0.8, el exceso de energía reactiva nos la van a cobrar a 0.062332 euros el KVR hora. El otro concepto es el de exceso de energía reactiva. Para ilustrarlo de una forma más clara, vamos a ver, por ejemplo, este es el total de consumo de energía reactiva que hemos tenido en periodo. Lo que te dice el sistema tarifario es que el 33% del KV hora que hemos tenido en ese periodo nos lo regalan. O sea, no es penalizable. Por tanto, del total lo que vamos a restar es el 33% de los KV hora que hemos consumido en ese periodo. Por tanto, si simplemente hacemos una resta que es el total menos este 33% de los KV hora del periodo, vamos a obtener el exceso de energía reactiva consumida en ese periodo. Bien, cuando ya tenemos el coseno phi y el exceso, simplemente a la hora de calcular la aprendización lo que hacen es el periodo 1, el exceso que hemos tenido de KV hora multiplicado por el coste que hemos calculado según el coseno phi promedio que hemos tenido en ese periodo. Lo mismo lo hacemos en cada uno de los periodos y simplemente sumamos y eso nos va a dar como resultado el importe de la aprendización. Bien, para calcular la potencia de la batería condensada vamos a utilizar la misma fórmula que vimos en el anterior vídeo. Simplemente tenemos que multiplicar la potencia activa por la diferencia de tangentes. Tangente de phi inicial menos tangente de phi final. El concepto de potencia activa aquí es diferente al que vimos en el anterior vídeo. Aquí podemos aplicar o bien la potencia contratada o el valor de maxímetro para hacer el cálculo. La tangente de phi inicial sería el coseno phi promedio más o menos que hemos visto que tiene nuestra instalación y la tangente de phi final es precisamente el coseno phi al cual queremos alcanzar. Recordad, si queremos alcanzar el coseno phi 1 este valor es cero, con lo cual simplemente tenemos que multiplicar la tangente de phi inicial por la potencia contratada o la potencia de maxímetro. Como veis, esta es una forma fácil o muy sencilla de calcular una batería condensada a partir de la información que podemos obtener de una factura eléctrica, pero por contra comporta también unos ciertos riesgos que son los siguientes. Primero, normalmente en la factura eléctrica no nos indican la tensión. Puede ser una estación que sea perfectamente 400 voltios, puede ser también que nuestra extracción esté contratada o conectada a una red de 690 voltios o 230 o a 12 kilovoltios o a 6 kilovoltios. Con lo cual es muy importante saber la tensión. Por otro lado, tampoco la factura eléctrica nos da información de cómo rápido es la fluctuación de nuestra instalación, con lo cual debemos de tener en cuenta qué tipo de cargas vamos a tener en nuestra instalación a la hora de determinar si necesitamos una batería más rápida o más lenta. El tercer punto es el nivel de armónicos. En la factura tampoco nos indica el nivel de armónicos presentes en esta acción y el riesgo que puede comportar la presencia de esos armónicos a la hora de conectar la batería de condensadores. Por tanto, tenemos de tener en cuenta si hay un elevado presencia de armónicos o no en la instalación a la hora de seleccionar una batería, ya sea normal o con filtros. El cuarto punto básicamente es la potencia reactiva mínima. En una factura vamos a obtener los datos de consumos o cosenosfi promedio, pero no vamos a saber ni los máximos ni los mínimos y eso también puede ser un grave riesgo a la hora de terminar la batería, ya que si escogemos una batería con un escalón demasiado grande y resulta que nuestra estación tiene un régimen continuo de potencia muy baja, la batería no va a operar adecuadamente. Quinto, desequilibrio en potencia. Básicamente si nuestra instalación está desequilibriada en potencia porque tenemos una combinación tanto de cargas trifásicas como monofásicas, también podemos cometer un error a la hora de compensar. Por eso se aconseja siempre utilizar un método de regulación en las baterías que como mínimo mida las tres fases a la hora de corregir. Y por último la existencia de baterías de condensadores. Si ya existen baterías de condensadores en la instalación nos va a comportar un falseo o un error a la hora de hacer los cálculos, ya que las baterías existentes ya están corrigiendo o pueden estar corrigiendo parte del consumo de energía reactiva de la instalación. Por tanto es un factor que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos y que nos puede dar o nos puede comportar un elevado riesgo de error a la hora de calcular la batería de condensadores. Bien, espero que os haya quedado más claro el cómo hacer el cálculo de una batería de condensadores a partir de los datos de una factura eléctrica. Si tenéis cualquier duda por favor lo podéis comentar directamente aquí en el vídeo o en el blog de fornex.es. Muchas gracias, hasta luego.